Yo en principio quería hacer una síntesis de lo ocurrido de acuerdo a la resolución de la Intendencia de la firma de establecimiento de la Gran Superficie. Queríamos hacer una reseña rápida, contarles que el 23 de diciembre del 19 recibimos esta carpeta con el proyecto de la instalación de la Gran Superficie. El 26 de diciembre se le envía una nota a la Intendencia comentándoles que no estamos de acuerdo, que va a ser perjudicial para el comercio de Florida, para la pequeña y mediana empresa. Después el 29 de mayo tuvimos una reunión en la Intendencia en la cual concurrió sobre la Intendencia y el Centro Comercial no yendo el Ministerio de Economía y Finanza ni la Liga de Amas de Casa que eran los cuatro participantes de esa reunión. En la cual le comentamos que no estamos de acuerdo con la instalación. Eso fue el 29 de mayo. El 12 de junio fuimos de nuevo a la Intendencia con Vicente Avizaga que era el presidente saliente, con Sebastián Albanés y otro integrante más de la Comisión Directiva del Centro Comercial nuevamente a ver en qué estaba el tema de la instalación de la Gran Superficie. Ellos nos dicen que va a haber tiempo, nosotros estábamos un poco nerviosos por esto porque nosotros nos debemos al comercio de Florida y bueno, teníamos la presión un poco de los comerciantes, entendible, de que creíamos y ellos creen también los comerciantes de Florida que si se instala una superficie de esta magnitud va a perjudicar el comercio y por lo tanto la fuente de empleo. De ahí de esa reunión sale de hacer un estudio de impacto que el Centro Comercial se hacía cargo de este estudio el cual comienza el 14 de julio, el Centro Comercial a través de una consultora comienza a hacer el estudio de impacto. El 1 de septiembre del 2020 tenemos el resultado, aclaro que no se publicó porque queríamos mostrárselo a la Intendencia y ver a ver con ello en qué estaba el tema, 1 de septiembre. El 16 de septiembre se le manda una nota a la Intendencia con el resultado esperando que nos llamaran para una reunión. 6 de octubre del 2020 nos cita la Intendenta, fuimos a la reunión pero bueno, estaba indispuesta, no nos pudo atender, no atendió el señor Riva y quedó ahí en que no sabíamos muy bien qué iba a pasar, supuestamente no iban a tomar decisiones precipitadas. Y esto finaliza con el 24 de noviembre, antes de ayer, ayer, que por un llamado telefónico de la Intendenta nos enteramos de que la resolución estaba firmada de la instalación de una gran superficie en nuestro departamento. Nosotros estamos de acuerdo en la generación de inversiones, de empleo genuino, pero no de esto que nos parece que el monopolio va a terminar restando, que es lo que da el estudio de impacto que realizamos. Gracias. 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 Gracias.